Muchas gracias, muchas gracias Josep, es realmente para mí un honor poder estar aquí y realmente es un honor estar con todos vosotros aquí donde realmente se inició. O sea que después, si no fuera por Josep, yo al principio hubiera colgado la toalla porque después de los problemas, al principio no había nadie que realmente decía bueno, vamos a hacer algo y Josep no es un hombre de palabra, es un hombre de hechos y por esto le admiro para el resto de mi vida. Muchas gracias Josep. Bueno, lo que a mí me concerne, pues tenemos algo en común, somos cabezas cuadrados, el uno alamán, el otro aquí más de Cataluña, ¿no? O sea, bueno, yo soy cabeza cuadrada, él es un cap cuadrat. Pero realmente es esto, son la gente que, bueno, que de fuera han cambiado el mundo. Cuando estamos realmente mirando qué han sido los grandes cambios del mundo, pues ¿quiénes lo han hecho? ¿Los profesores en función o gente de fuera? Yo me acuerdo, por ejemplo, ayer lo estaba comentando, o sea, cuando el Lord Kelvin, el inventor de los grados Kelvin, dijo será imposible volar técnicamente, físicamente no es posible porque yo soy el presidente de la Asociación Científica de Londres y aquí nadie sabe más que yo. Y mientras tanto, los hermanos Wright, que tienen una tienda de bicicletas, ya estaban volando. Y entonces la ciencia está llena de esto, o sea, la arrogancia de la ciencia es realmente uno de los lacras más grandes que hay y ahora mismo tenemos la estupidez de la ciencia que es otra. Entonces, pues yo aquí he venido a Máscanal para enseñaros algunas cosas que son, o sea, hechos, porque la gente ha venido, muchos de vosotros lo conocen, otros quizás no. Entonces, pues aquí se trata realmente del mayor descubrimiento de la medicina de los últimos 100 años. No lo digo yo, lo dicen más de 5.000 médicos del COMUSAF. O sea, que el COMUSAF es la coalición mundial de salud y vida que está haciéndose grande en muchísimos países latinoaméricos y también está en una pequeña, más pequeña, aquí en España. Pero realmente ellos no son unos que hablan, sino que lo han probado, lo han hecho.